Hola mi gente, pues les traigo una noticia de última hora, lo publicó Rogelio Riva hace 40 minutos. Informo que este día la división de élite contra el crimen organizado de la Policía Nacional Civil ha hecho efectiva la captura de Gustavo López Davinson, ex presidente del COENA y actual representante legal de la empresa Centrum. Se le señala el delito de ser cómplice necesario en perjuicio de la administración pública y subsidiariamente del Ministerio de la Defensa Nacional de acuerdo con orden administrativa girada por la Fiscalía General de la República de El Salvador. La población debe tener claro lo siguiente, no descansaremos hasta que quienes hayan obrado contra los intereses de la patria paguen por sus delitos. Sea quien sea, hemos venido a cambiar la historia y luchar por el pueblo salvadoreño. Bueno mi gente, ya ustedes saben que esto va a ser puro shock, pues van a pagar 10 mil dólares de fianza y el fiscal Lucho va a decir que no hay prueba, ya todos lo sabemos que es puro shock, pero lastimosamente así es la Fiscalía en El Salvador.